Dalji Viviana Rico Ángel, subsecretaria encargada de grupos poblacionales, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Desde la Alcaldía de Medellín nos preocupamos por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad y sus familias. Por eso, brindamos herramientas que les permita mejorar su dinámica familiar y acompañamos a través de diversos procesos. Durante este semestre, 396 personas que hacen parte de 120 familias culminaron los procesos de formación donde les brindamos herramientas para mejorar sus relaciones familiares. Un ejemplo a seguir para las diferentes familias de la ciudad que están teniendo y llevando situaciones difíciles de enfrentar. Es por eso que invitamos a la ciudadanía a sumarse a la protección de los derechos de nuestra niñez. En la construcción de la Medellín Futuro, uno de los pilares fundamentales es el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes.